No hay pata, no hay dios, nada, eso, nada y que mancha, ya no hay pa' que, que todos estemos, cántalo, cómo estamos, aquí está Sucre, Chukisaca para Cristo, Así la manos, así la manos, así, eso, aleluya, a ver, alabando al rey, alabando, ahora cantamos un espallo del barro, vamos, Mientras viva en este mundo, pasaremos aflicciones, mientras viva en este mundo, pasaremos aflicciones, Gloria, no vayan en el cielo, habrá gozo para siempre, no vayan en el cielo, habrá gozo para siempre, cántalo, Ayúdame Padre mío, ayúdame Señor, mientras viva en este mundo, ayúdame Padre mío, mientras viva en este mundo, Dame fuerzas Padre mío, para llegar a tu reino, dame fuerzas Padre mío, dame fuerzas, para llegar a tu reino, En quecho, ahora vamos en quecho, ya na pariwa y Diosdata, eso, gaipacha causa y nivela, Ya na pariwa y Diosdata, gaipacha causa y nivela, Ayúdame Padre mío, ayúdame Padre mío, ayúdame Padre mío, alabando, ¿Cómo estamos? ¡Sombo y kusiska y kasham! ¡Aleluya! ¡Eso vamos a cantar enseguida! ¡Aleluya! ¡Bate la mano! ¡Sucre se levanta! ¡Sucre se levanta! ¡Sucre se levanta! ¡Aleluya! ¡Bate! ¡Panayagos en Iberra! ¡Ven aquí con las gallas! ¡Panayagos en Iberra! ¡Dale aquí con las gallas! ¡Panayagos en Iberra! ¡Unaipagos y camusas! ¡Panayagos en Iberra! ¡Panayagos en Iberra! ¡Que eso estamos creciendo! ¡Panayagos en Iberra! ¡ unchámenes! ¡Panayagagos en Iberra! ¡Panayagos en Iberra! ¡Panayagos en Iberra! ¡Panayagos en Iberra! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sombo y Cusista Acacia! ¡Aleluya! ¡Tanto tiempo esperado para cantar esto! ¡Ahora me cantamos! ¡Sombo y Cusista Acacia! ¡Aleluya! ¡Sombo y Cusista Acacia! ¡Cusista Acacia! ¡Aleluya! ¡Sombo y Cusista Acacia! ¡Cusista Acacia! ¡Aleluya! 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 ¡Sombo y Cusista Acacia!! ¡Aleluya! ¡Sombo y Cusista Acacia! ¡Atacaco y Cusista Acacia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El desierto ha terminado Ha terminado las tinieblas y la luz resalta Somo y con Cispargaciam, con Cispargaciam, Aleluya 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 Ay ba't siya kaosan? O kong kapunga? Anong nang pagsabi? Di niya ikaw sa'y na Ay ba't siya kaosan? O kong kapunga? Anong nang pagsabi? Di niya ikaw sa'y na Va's i ba't si takasiam, ba't si takasiam, aleluya Ut가지 ha kaosan? O kong kapunga? Anong pagsabi? Anong pagsabi Miñay causa y ca, ca y pacha causa Tu cúca púca, anda pacha Miñay causa y ca Su pie se levanta, se levanta Los ciervos y las ciervas se levantan Miñay causa y ca, ca y pacha Tu cúca púca, anda pacha Miñay causa y ca Miñay causa y ca Amén ¿Quién vive?